Uniformados ¿Cómo está el gos? Mis sirenitas, acabé de llegar, son las 2 de la tarde y no he comido nada Ahorita me hice 4 huevos, tomatito y un poquito de arroz Entonces voy a comer, voy a arreglar las cosas en la neguera y todo Me tengo que ir a bañar porque tengo después de una cita Ay, mi hijo me está ayudando Hola mis sirenitas, si ven como estoy Está chistosa mi boca, lo que pasa es que hace ratito fui al dentista Para hacerme una limpieza, se ve feo Y la semana pasada me hicieron de este lado y hoy toco de este lado Y por eso se ve así, hinchado porque me pusieron anestesia y hasta que se me pase Pero quería contarles que, bueno voy a dar la vuelta a esto Oh, les cuento que mi cuñado con los niños, mis sobrinos y mi concuñada ya se fueron de la casa Si se acuerdan de esa nevera que había acá, ya la tiramos porque esa era de ellos Entonces ahora lo que vamos a hacer es a pintar la cocina Y esta parte de acá, los gabinetes las vamos a pintar de blanco, así toda esta pared de aquí Y la parte de abajo la vamos a pintar así como el color de la, perdón la basura El color de la, de la toallita esa, del mantel que está ahí Y así, entonces hoy, hoy es, hoy es miércoles Y mi gordito está abajo cambiándose el video libre para hacer eso Para pintar, entonces creo que solo vamos a pintar los gabinetes hoy Y el domingo vamos a pintar las paredes Mi hijo está por ahí Y ya, ahorita vamos a ir a comprar los materiales Para ver cómo nos va Y con mi boca así torcida Vámonos Vámonos Ví a ese guapo que estaba con esa chompa Entonces, con la mejor Con mi amor, vaya Y yo también me fui a poner esta chompita Nos compramos allá cuando fuimos a Atlantic City Y así mismo, van a salir los dos así Uniformados ¿Cómo está el gozo? Estamos sacando las puertas para pintar así individual Y así Yo estoy pegando esas cintitas para enumerar Para después no confundirnos Trato de poner Vamos a pintar en el garage Así ya Mi hijo está llevando las puertitas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué les cuento? Recién vine de gym, estaba comiendo con mi hijo, hoy tiene libre, por ahí está arriba, está leyendo un ratito. Y yo estoy aprovechando para sacar la ropa de verano, digo la de invierno y guardarla de verano. Entonces ya saben que todos los años hago esto porque estamos entrando ya a invierno, entonces aquí tengo mi ropita y a guardar, la que tengo que sacar y por allá tengo que arreglar, disculpen el reguero. Esa ropa, acá ropa limpia y esas ropas sucias para poner aquí. Entonces ya, así está mi cuarto a arreglar. Mis sirenitas, ya terminé. Bueno, esa bolsa es para ropa de donación y hoy salió solo esto de ropa así como vieja y arrota y ya, sí. Saben que uno siempre tiene así como que tiene que limpiar, ir limpiando siempre el bolso de uno, digamos la billetera, si de los hombres tiene que sacar recibos y siempre para que cosas viejas vayan y entren cosas nuevas. Entonces yo hago todo esto, yo hago esto todos los años y ya, ahora sí me toca. Allá están zapatos y por allá hay que ir a cambiar y así va quedando ya más vacío mi cuarto. Y ya mis sirenitas, ahí puse todos mis jackets que todavía está lleno eso, no sé por qué. Y eso que he quitado bastante, no sé, bueno, estas son como chiquitas para ir al gym, entonces no puedo guardarlas del todo. Entonces estas están de invierno y verano. Acá tengo todos mis jackets, bufandas, cosas así. Estos vestidos, solo tenía vestidos acá, entonces voy a guardar los vestidos. Y acá me salió esto de ropa de donación, está súper, bastante. Sí, y ya, ay perdón que hice con el pie. Y sí, está bastante. Y aquí estoy, todavía no me he maquillado ni nada y son como las 4 de la tarde, pero solo me voy a poner como corrector nada más. Y me voy a hacer las compras porque en la noche viene mi cuñado con mi cuñada a merendar. Sí, ¿se acuerdan? Creo que les conté en un vlog pasado que se fueron ya de la casa y hoy noche les invité para que vengan a la vivienda. Y así, ya mismo viene mi gordo también. ¿Se acuerdan de las puertas que sacamos de ahí de los anaqueles de la cocina? Entonces ya hoy vamos a ponerlos. La parte de arriba, la de abajo, la quitamos. Bueno, ya les voy a mostrar despuesito. Ahorita me voy a arreglar un poquito ya para irme a hacer las compras. Y solo voy a comprar pechuga. Voy a hacer pechuga con quesito, mozarella y jamón. Al horno. Vamos a ver cómo me sale. Y sirenitas, ya me terminé de arreglar. Ya saben que a mí me gusta andar súper natural. Solo me puse aquí rímel, un poquito de base y labial. Y así está mi outfit. Algo sencillo. Unos leggings, zapatos y ya. Y mi blusita de estampados. Ya le mandé a mi hijo para que se cambie. Y vamos a ir a hacer las compras. Y ya, y nos van a acompañar. Estoy contenta. Oh, estoy contenta porque hoy empezamos el reto. Hoy es lunes. Empezamos el reto de 21 días que yo les había hablado por Instagram. Y estoy muy contenta porque son como 30 personas que están siguiendo el reto de los 21 días de cómo cambiar tu vida. Oh, miren cómo está mi cocina toda desolada, deshabitada, sin puertas. Y ya. Oh, me compré estas bolsitas para ir a sustituir por las bolsas de bolsas plásticas de esas para contribuir al medio ambiente. Entonces me voy llevando esto. Oh, me compré ese, ese, esas decoraciones bonitas para, para decorar esa pared porque estaba toda desolada la pobre. Oh, y cierto que les cuento que ya vamos a cambiar la mesa también. Ya está viejita, miren cómo está aquí. Está rayada. Por acá está toda alzada, sí, men. Entonces el día miércoles nos vienen a dejar. Las sillas están buenas todavía. Compré bananas, compré moras, pechugas, que voy a hacer las pechugas de noche, huevos, tomate, que me hacía falta, unos juguitos, leche. Aguacates, más huevos, carne y jamón. Aguacates, más huevos, carne y jamón. Y sirenitas y así quedó la parte de arriba de la cocina. Ay, qué hermoso. Mi hijo ahí estaba picando papaya y guardando en la bolsita de cicloco. Y así ya tengo mi merienda. Aquí tengo arrocito con vegetales. Acá tengo papitas con crema de leche. Y acá abajo tengo ya mi pollito que está todavía. Falta. Salta. 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 Salta.